El comandante Castro, segundos antes de enterarse de que la CIA había intentado envenenarle a través de píldoras letales en la comida y en la bebida. ¡Mariconsone! Ahora lo entiendo todo. A la CIA le llaman CIA porque es diminutivo de CIA, Nuro. Se piensan que soy tonto. Comandante, ¿un mojito, señor Castro? Pues sí. Es la especial que a usted le gusta. Me apetece porque tengo calor. Eso sí, me lo va a analizar usted con este microscopio revolucionario. ¿Con este? ¿Cómo no? Lo que usted diga. O si no se lo va a tomar su padre. No se preocupe. Esto lo analizamos en un segundo. Mariconsone. La paja se ha caído. Vaya pulido.